Son 704 las urnas electrónicas que hasta el momento ha recibido el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, reveló el consejero presidente Tomás Figueroa luego de la sesión ordinaria del órgano electoral. El 3 de marzo es la fecha límite para que la empresa Pons Consulting entregue las 1.200 urnas electrónicas que se utilizarán en los distritos 1 y 17 durante la jornada electoral del domingo 1 de julio. Las fechas propuestas para los cinco simulacros son el 25 de marzo, 15 de abril, 6 y 27 de mayo y el 17 de junio de 2012, mismas que deberán ser aprobadas por el Consejo General del Instituto. El órgano electoral sancionará con 93 mil pesos por cada día de retraso desde el 15 de enero a la fecha al proveedor de los equipos para el voto electrónico. Gracias. Gracias.